¿Qué es la demanda laboral? Viviendo desde el punto de vista de la demanda laboral, la demanda de trabajadores, claramente ha sido un año de cierto estancamiento, o inclusive caída respecto al año anterior, la particularidad es que ese contexto de menor demanda fue acompañado a la vez con una mayor dificultad de cubrir las posiciones, es decir, la escasez de talento, que es un fenómeno global y local, se vio acentuado durante el año 2014, lo cual es raro en un contexto de menor demanda. Esto se explica fundamentalmente porque ante un contexto de incertidumbre económica ha habido cierta retracción desde la oferta a la búsqueda activa de nuevas oportunidades de trabajo. Entonces ha sido un año particular en cuanto a menor demanda de nuevos trabajadores, la generación de nuevos puestos ha sido, creo que, negativa, pero a la vez dificultad de cubrir las posiciones. Bueno, el año 2014 es un año bastante mediocre, austero, digamos, con una demanda que fue volátil, incierta, a mí me gusta hablar de un año de nicho, donde existieron búsquedas, la verdad es que para los que son perfiles profesionales existen búsquedas, no es que desaparecieron, pero bueno, es como una demanda que está más estrangulada. Es un año particular para Argentina, es un año con elecciones, es un año donde las discusiones paritarias son un fenómeno a tener en cuenta. Es difícil también predecir, siempre lo ha sido, qué impacto puede tener un periodo electoral. No nos parece que exista alguna alternativa que pueda ser riesgosa, en particular para la generación de empleo. Me parece más que la generación de empleo va a estar vinculada al devenir de la economía y si se resuelven algunas cuestiones macroeconómicas importantes. La tendencia para lo que es la búsqueda de ejecutivos va a ser similar, un año modesto, yo digo, este mercado de nicho, donde las oportunidades son específicas, a veces son un poco volátiles, tal vez algunos meses levanta, otros meses se frena un poco, pero bueno, va a haber que estar atento a estas características, tal vez sí un poco más de cautela, es un año también políticamente clave, con algunas definiciones que van a impactar, entonces tal vez más cautela de las empresas, tanto para tomar como a veces para prescindir, porque uno no sabe o puede dudar cómo va a seguir un poco el panorama económico-político, entonces de ese lugar tal vez un poco más de prudencia y algo que no va a cambiar en general este panorama que te decía que es austero, modesto, donde hay algunas oportunidades y del lado del candidato, bueno, estar atento a poder capitalizarlas.